Buenas, bienvenidos al avance informativo en Canal San Roque Televisión en esta jornada de miércoles en la que la tasa de incidencia de nuestro municipio ha subido hasta 126. Con este dato escuchamos ahora el avance. Presentada la flota de vehículos del Servicio de Limpieza de San Roque. Los centros educativos de San Roque se suman a la campaña contra la violencia de género. Este jueves pleno ordinario del mes de noviembre. Representación municipal en la manifestación del sector del metal. Este fin de semana se retoma el sexto Festival San Roque Suena. Comienzan a celebrarse actos por el Día contra la violencia de género. Éxito del taller de máscaras de superhéroes en Puente Mayorga y Guadarranque. El legado perdido de Sandra Rojas presentado en San Roque. Conferencia sobre el valor arqueológico de la moneda. Continúa la desinfección de parques infantiles, plazas y calles del municipio. El Club Deportivo Centurias San Roque cae en casa ante el SMD Gibraleón. Y ahí queda ese avance informativo de este miércoles 24 de noviembre. Y le volvemos a sugerir que lo pueden ampliar en nuestras páginas en internet, en nuestro canal en YouTube y en nuestra app de móvil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!